Once motociclistas fueron interceptados por presuntos miembros de pandillas y despojados de sus pertenencias el pasado 11 de marzo en el cantón Ojo de Agua, en Chalchuapa. En un primer momento se manejó que los miembros del club de motociclistas habían sido privados de libertad, pero la policía desmintió el hecho. Los retienen por un momento, les quitan sus pertenencias y luego los sujetos a bordo de dos motocicletas de las mismas víctimas se dan a la fuga. Posteriormente a eso las víctimas salen por distintos lugares, entonces por eso se manejaba la supuesta privación de libertad. La policía realizó patrullajes para dar con el grupo armado, sin embargo no se reportaron capturas. Informó para la prensaeráfrica.com Milton Jaco. La policía realizó patrullajes para dar con el grupo armado, sin embargo no se reportaron capturas.